Hola, hola, saluditos, bendiciones a todos donde quiera que se encuentren. Hoy estamos acá con otro video más. Bueno, ahí está Cami también acompañándome. Hola. Bueno, mi gente bonita, hoy estamos acá con este nuevo video. Bueno, este video se trata nomás para informarles, para comentarles que quizás voy a estar retirada del canal tal vez de un mes, no sé cuánto tiempo. Porque, bueno, ya ven que mis videos, pues, todos se tratan, la mayoría de videos de trabajo de campo, trabajos y esto y el otro. Y bueno, yo les he comentado anteriormente en vivos, en videos, que estoy malita. La verdad que mi columna está lesionada. Ahora tuve que ir con el doctor. Bueno, algunas personas me dijeron que por qué no iba con el doctor, que tenía que cuidarme y todo eso. Pues, ahora yo tomé la decisión de ir al doctor porque el dolor era demasiado fuerte. Muchas personas ya han pasado por esto y saben los dolores que dan. Son bien feos, bien fuertes. Y ahora por la mañana, pues, ya no podía más. Ya no aguantaba el dolor. Tuve que ir y me dijo que es mi columna la que tengo mala y que tengo que hacer reposo prácticamente por un mes. Entonces, este, no sé si vaya a tener yo algunas ideas para poder ir haciendo videos. Pero yo acá les estoy haciendo saber. Créenme que no, no lo hago. Algunas personas han comentado que a veces uno graba esto que está enfermo por pedir. Yo no, no le estoy pidiendo nada a nadie. Ya si de alguien sale, verdad, ayudarme. Porque la verdad que a veces uno aquí se mantiene mal económicamente. Y yo, si alguien lo hace de buen corazón de ayudarme, pues, yo le agradezco mucho. Y ya que no solo son estas medicinas las que voy a tomar, tengo que seguir tomando más medicinas. Ahorita compré un poco de medicinas. Pero también para las que dicen que yo lo hago por pedir, no lo hago por eso. Simplemente, verdad, que a veces sí hay personas de buen corazón que lo ayudan aún. Entonces, miren, aquí les voy a mostrar. Estas son las medicinas que tengo que estar tomando. Esta es una. Y esta es la otra. Esta es para el dolor. Y esta es para el sistema nervioso, para todo lo que es de la columna. Esto fue lo que me dejaron. Bueno, aquí creo que dice, aquí está, tomar una por la noche. Esta la tengo que tomar por un largo tiempo. Y esta nomás es por... Siete días. Por siete días. Ahí dice, en esta sí, es por... Esta es por un mes. Entonces, aquí ya tengo mis medicinas. Gracias a Dios las logré comprar. Y aquí está mi receta, miren. Ya me... Me inyectaron para el dolor. Por eso es de que ahorita estoy un poquito más tranquila. Logré venir a sentarme aquí. Y me dice, Camila, hagamos un video para que... Para que la gente sepa que no nos vamos a retirar por querer. Porque a veces también no las puedo dejar a ellas solas grabando. Y todo eso. Entonces, espero nos comprendan. Y siempre estén ahí para apoyarnos cuando nosotros regresemos nuevamente a los videos. O a los en vivos. O a lo mejor, ¿verdad? Este, yo pueda estar haciendo en vivos. Porque a veces, pues... Ya se siente uno mejor. Y puede estar ahí sentado. Es algo que tal vez sí lo voy a poder estar haciendo. Y... De repente hago otros videos, ¿verdad? Entonces, eso era lo que quería decirles. Y también desearles que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que todo sea de bendición para todos ustedes que nos ven. Y... Bendiciones para todos. Y hasta un próximo video. Adiós. Bendiciones para todos.